Y desde el centro pues darle las gracias tanto a la Diputación Provincial como UPA como a la Delegación de Agricultura por tener el detalle de elegir a nuestro alumnado para esta campaña. Nosotros trabajamos duro también con los fomentos de vida saludable y creemos que tenemos que enseñar a nuestros niños a defender tanto la vida saludable como los productos de Jaim. Y nada, reiterar un poco esta gratitud hacia ellos y que se repita durante mucho tiempo. Esta jornada son precisamente para que los niños sean los que en el futuro lleven nuestro aceite de oliva a todo el mundo, que es lo que tienen que hacer. Eso es lo que más tienen que saber de aceite de oliva. Estamos en un pueblo, Linares, que tiene tres almazaras, que muele en torno a 20 millones de kilos de aceite y es curioso que el dos tercios de ese aceite produce mucho más aceite del que estamos hablando. Tiene 10.000 hectáreas de oliva y parte del aceite se muele en otros pueblos. Pero aquí hay bastante aceite y los niños deben de saber dónde se saca, que lo saben habitualmente. Pero hay que enseñarles todas las bondades del aceite y que sean los pregoneros nuestros en todo el mundo. Hoy es un día bonito con niños, con alumnos, en el que queremos sensibilizarles aún más, aunque ellos tienen el aceite de oliva todos los días en sus casas, en su mesa, pero que efectivamente, porque lo tengan todos los días, seguramente ellos no saben la importancia que tiene para su salud el consumo del aceite de oliva. Entonces, bueno, lo que queremos con nuestra presencia aquí, por supuesto, es un consumo que se incentiva desde todos los ámbitos de la Administración, también, evidentemente, desde la Administración del Estado, con esos premios Alimentos de España, que este año también hay un premio para los aceites de Jaén. Y entonces, bueno, pues sencillamente resaltarles la importancia para la salud del consumo del aceite de oliva y resaltarles para ellos su orgullo como jienenses de producir un producto tan importante para la dieta mediterránea y para ser unos adultos saludables. Agradecer a las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, que desde el primer momento que le planteamos hacer esta jornada, pues todo han sido facilidades y su visto bueno para poder desarrollar esta campaña. También a las tres Administraciones que nos acompañan, a la UPA, respaldando el proyecto, la subdelegación del Gobierno, en la persona de la subdelegada, Cati Madueño, Junta de Andalucía, con la Consejería de Agricultura y su delegado, Juan Balbín, y especialmente a la Diputación Provincial de Jaén, con su presidente, Paco Reyes, porque son ya 15 los años que venimos desarrollando este programa, este proyecto de promoción del aceite de oliva entre escolares. El lema lo resume muy bien, aceite de oliva motor e impulso de sostenibilidad y salud. Los niños, las niñas de cada casa, pues los padres queremos darle siempre lo mejor. Si inculcamos en ellos y en ellas que el aceite de oliva sea pilar fundamental de su nutrición, pues eso va a arrastrar a que el consumo en los hogares aumente. Hoy van a ser 300, los niños y niñas que en Linares van a tener un desayuno saludable, que algunos de ellos van a descubrir que efectivamente con aceite de oliva se puede hacer una crema de cacao saludable y que ojalá, como decía antes, la hagan suya para que día a día le demanden a sus padres y a sus madres el aceite de oliva. La semana que viene nos iremos a Galicia, estaremos en Santiago de Compostera y en Pontevedra, también promocionando el aceite de oliva. El mercado interior es fundamental para que una provincia como la nuestra tenga dinamismo económico y creación de empleo. Galicia es una comunidad donde hay un aprecio muy importante por el aceite de oliva, muy unido también a la gastronomía y precisamente por eso en este programa también contemplamos realizar allí dos foros temáticos dirigidos a hosteleros. En una escuela de hostelería, tanto en Santiago de Compostera como en Pontevedra, porque entendemos que el canal de la hostelería también son prescriptores de buenos hábitos con respecto a la alimentación y tienen que tener también como base el aceite de oliva. Y acabaremos para completar los 900 niños y niñas en el centro de la safa, en este caso de Alcalá La Real, el día 27, con el último acto de este proyecto. Como digo, es un acto que gusta, un acto bonito, un acto que satisface. Personalmente, el que más me gusta a lo largo de todo el año de trabajo es el que llegue en días como los de hoy. Son 15 años, seguro que van a ser muchos más, porque en la Diputación Provincial de Jaén tenemos un gran aliado y los ejemplos son claros y palpables en defensa del aceite de oliva y en la UPA de Jaén, pues también trabajamos en esa línea y coincidimos al máximo en esa política de promoción. ¿Cuál es la programación hoy en Safa? Hoy en Safa tenemos desde primero hasta sexto de primaria, se le va a dar a todos los niños y niñas un desayuno saludable a base de aceite de oliva y cacao. Ellos mismos van a ser quienes van a realizar ese desayuno, junto también con un libro de recetas que se van a poder llevar a su casa para, de forma amena, descubrir de dónde viene el aceite de oliva y qué poder hacer ellos mismos, con la ayuda también de sus padres y sus madres, con el objetivo fundamental de inculcarlos el aceite de oliva, de que sean embajadores de ese oro líquido, tanto en sus casas como en cualquier sitio, porque cuando tú te identificas como jienense, pues evidentemente te se identifica con aceite de oliva y tienes que estar cargado de argumentos para defenderlo. Mañana, aquí en Linares, de la mano de la Unión de Pequeños Agricultores, con quienes desde hace 15 años, dentro del convenio que firmamos, celebramos estos desayunos saludables con los que hemos recorrido distintos municipios de la provincia de Jaén, especialmente en el ámbito educativo, también saliendo fuera de nuestra provincia y este año, por ejemplo, tendremos la oportunidad de ir a colegios de la ciudad de Pontevedra. Creemos que es la línea que tenemos que seguir, poner el foco en las bondades que el aceite de oliva virgen extra tiene desde el punto de vista de la salud y especialmente también desde el punto de vista medioambiental. Hoy los alumnos y alumnas de este centro van a tener la oportunidad de elaborar esa crema de cacao a base de aceite de oliva virgen extra. Hoy uno de los principales problemas con los que tenemos que bregar en este país en la edad infantil es el problema de la obesidad. Por eso poner el foco en el aceite de oliva, lo que es una alimentación saludable, creo que es fundamental. ¿Y qué mejor momento que desde la edad más temprana, en la que los niños tienen que tomar aceite de oliva no por tradición, sino por convicción? La convicción de que es un producto de calidad, no porque lo tomaran sus abuelos y los abuelos de sus abuelos, o porque estemos rodeados de olivos, o porque muchos tengan incluso olivos en su propia familia, sino que tienen que saber por qué el aceite de oliva es bueno para la salud y abandonar otro tipo de alimentos que sin duda no tienen los beneficios que el aceite de oliva virgen extra tiene. Por eso felicitar a la Unión de Pequeños de Agricultura, es 15 ediciones y por supuesto con la voluntad de continuar, de continuar porque creemos que es un sector fundamental. De hecho, todos conocen la semana escolar del aceite de oliva, la que celebramos año tras año, en la que queremos insistir en los alumnos y alumnas de la provincia de Jaén, pero también gracias a los docentes de los centros educativos provinciales, es la importancia que el aceite de oliva tiene para la provincia de Jaén, no solamente desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista del empleo, sino también desde el punto de vista de la tradición, de nuestros paisajes y las oportunidades que supone para esta tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.